Ya están pasando los carros Esto es a diario, en la noche, en el día Miren, no logró pasar Tienen que volver a levantar el puente para que pase ese barco Esa es la realidad Ya van a sonar de nuevo las alarmas Para volver a activar el puente que se levante Ellos están esperando Para poder volver a levantar el puente Y que ellos puedan pasar al fondo el downtown de Miami Ya van a activar de nuevo Para que puedan levantar el puente Ya lo van a activar Ah, no No puede pasar Así va a pasar Entonces, no hay problema Puede pasar No hay necesidad de que levanten el puente Miren Y nos vamos a ir por acá Al otro lado del puente Para que lo miren Si tengo suerte Van a ver que también No lo levantaron Porque no es tan grande como otros barcos Aquí va a pasar Aquí estamos Para todos ustedes Está pasando Está cruzando No es tan ancho No es tan ancho el puente Han de estar pasando Han de estar pasando suavemente Miren Ahí está No hubo necesidad No hubo necesidad De que levantaran el puente Tremendo yate Máximo No es tan grande como otros Con luces LED Entrando Del mar Hacia el río Miami Bueno Me despido Buenas noches Buenos días Buenas tardes Dios le bendiga Gerardo Núñez